Específica en Isaías 41.10, de pronto todos lo conocen, pero a esa persona no se le pide sino que la motivación es de que busque desesperadamente en la Biblia y quiera encontrar qué es lo que dice esa palabra de Dios para él. También le coloqué acá un texto específico para que nunca deje de... O sea, para que siempre su motivación sea delitarse al Señor. Delitarse al Señor porque hay promesas en ese deleite. En Salmos 27, versículo 4, 5, 6, dice, Deleítate a sí mismo Jehová y a conceder el respetismo en tu corazón, confía en él y él acá. Así que este es un hermoso joven. Tiene una cresta como la de mi hijo. Mi hijo es así heredito como yo, pero se hizo una cresta como él. Así que te invito. A ver si el hombre se hizo la cresta como él. ¡Felicor, amigo, amigo! ¡Felicor! 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 Sí, él es muy emprendedor. ¡Felicor! Y lo que veo en él, de verdad, es a un joven. Veo a él aquí, aquí te coloqué Veo en ti A un pastor De jóvenes que lideriza La responsabilidad El amor y el compromiso En los jóvenes Al futuro Aquí te coloco Salvo 37, 4 a 6 Esas palabras siempre tenés que estar contigo En el día ¡Bien! ¡Bien! ¡Só pavo! ¡En mi abierta! ¡La cabeza de poco! ¡La cabeza de poco! ¡Aleluz! ¡Aleluz!